Según el Instituto Meteorológico Nacional, la lluvia y la tormenta eléctrica se seguirá presentando durante esta semana aquí en el Pacífico Sur de nuestro país. A lo largo de esta semana estamos esperando un comportamiento variable de las precipitaciones en nuestro país. Durante los primeros días estamos esperando que el viento alicio se mantenga moderado, lo cual va a generar que la zona de convergencia introtropical se posicione más al sur de Costa Rica. Tendremos precipitaciones bastante dispersas con la actividad más intensa concentrándose principalmente en el Pacífico Central y el Pacífico Sur, con lluvias aisladas y aguaceros con tormenta eléctrica principalmente durante las tardes. Para finales de semana una nueva onda tropical ingresará a Costa Rica, por lo que desde ya se pide precaución. Este comportamiento se mantendría al menos hasta el día jueves, a partir del viernes y hasta el fin de semana tendremos un nuevo incremento de las precipitaciones, tendremos lluvias más generalizadas y esto debido principalmente al arribo de la tropical número 38 para el día viernes. Recuerde estar pendientes a zonas propensas a inundaciones y deslizamientos y tener mucho cuidado con la tormenta eléctrica. Recuerde estar pendientes a zonas propensas a enundaciones y deslizamientos y deslizamientos y deslizamientos y deslizamientos y deslizamientos y deslizamientos.